Pues esto es metafísica, es enseñanza que tiene que ver con cómo resolver con cualidades superiores de modo práctico nuestra vida, buscar soluciones, esa es una actitud crística. Amor, sabiduría y poder son los tres, las tres llamas que ustedes ven en el corazón. Cuando una persona actúa en equilibrio o en armonía o crísticamente, actúa poniendo poder, o sea, lo hace con entusiasmo, lo hace con esta llama azul, echar para adelante, tener voluntad, estar protegido, tener seguridad en lo que hacemos, tiene que ver con el rayo azul. Y el color azul atrae esa vibración, se activa sobre todo los días domingos, exactamente, es el día donde está más cerca la voluntad divina. Luego el rayo rosa del otro lado es el amor, la amabilidad, el servicio, el cariño, es todo lo que hace y llena de gracia nuestra vida, todo lo que nos produce bienestar, lo que nos hace sentir amados, tranquilos, en paz. Y eso es vital en nuestra vida, si no tenemos paz, en realidad hay ahí un desequilibrio. Si vivimos solamente con el rayo azul, hay un desequilibrio porque vivimos todo el tiempo atacando, atacando y golpeando, digamoslo así, siendo fuertes, echando para adelante. Y eso, en cierto ámbito está bien, pero se necesita el equilibrio con el rayo rosa que es el del amor. Ustedes han visto las dos serpientes en el caducio, es una serpiente azul y otra serpiente rosa. Esas serpientes, digamoslo así, son las que se unen, se llaman ida y pingala, y tienen que ver con el ser humano que evoluciona y equilibra esas dos polaridades. La fuerza, que es el aspecto masculino, todos tenemos el aspecto masculino, así hayas nacido mujer, como yo, o el aspecto femenino, que así todos tenemos, aunque seas hombre, como yo también. Entonces, todos somos duales. Que en unos de nosotros se exprese más el polo masculino y en otros el femenino, no importa. Eso es solamente una expresión, pero en sí tenemos esos dos componentes. No vayan a investigarlo mucho y menos ahorita, pero pues la ciencia ha descubierto que el hombre tiene genitales femeninos dentro de su cuerpo y la mujer tiene genitales masculinos también, solamente que no desarrollados. Es interesante todo eso. Se ponen ahí en Google y aprenden más. Es si tienen curiosidad, ¿verdad? Pero el tema es el equilibrio, y solamente el amor y el poder van a estar en equilibrio por medio de la sabiduría, por medio del rayo dorado, que es el entendimiento, el estudio, el aprendizaje, en este caso, el entendimiento espiritual, que va por encima del entendimiento intelectual y por encima del entendimiento o de la fe dogmática. ¿Vamos bien hasta acá? Si hay dudas, me dicen, y con eso vamos resolviéndolo. Todo esto está basado en las enseñanzas de un maestro que se llama Pablo el Veneciano. Y vamos a llamar, y estamos trabajando este curso que se denomina Amor Perfecto. Una vez que ustedes empiecen a participar con este curso, pues van a poder ir solicitando su certificado. ¿Y con qué tiene que ver con esto? Justamente con el perfecto equilibrio. Esto es la llama triple. Y cuando esa llama triple se desarrolla, digamoslo así, con maestría en un ser humano, se le conoce como la flor de lis. Si ustedes ven, es una flor perfectamente definida. Esto quiere decir un ser humano que ha definido dentro de sí el amor, la sabiduría y el poder. Y ustedes deben de pensarse siempre que tienen esa flor de lis aquí en su pechito. Estas justamente son para colocar donde tengamos nuestro campo de fuerza. Porque todo este año, todo este tiempo, es un tiempo para trabajar con estas cualidades. Es para perfeccionarnos y pulirnos por medio del amor. El amor es lo que hace que nosotros queramos superarnos, elevarnos, trascender. Una persona, por ejemplo, que viva adormecida, digamoslo, durmiendo hasta tarde, sin hacer nada, sin propósito. Lo que necesita es rayo rosa, digamoslo así, es amor. Porque el amor es actividad. Los que son hiperactivos, hiperactivos, perdón, tienen mucho amor. Pero desbalanceado, les hace falta sabiduría, nuevamente, para equilibrar todo eso. O las personas que son muy dulces, que a todo dicen que sí, tienen mucho amor, pero les hace falta voluntad para moldearse. Y esto lo que ocupa es un perfecto equilibrio. Entonces, nosotros podemos visualizar nuestra llama triple como una flor de lis, perfectamente expresándose allí. Y podemos hacerlo por medio de este decreto, si les parece bien. Dice acá, Yo soy la flor de lis, con cada uno de sus pétalos, irradiando uno de los tres rayos primordiales de la autoconciencia interna a toda la humanidad. O sea que esos aspectos que tú logres, también se los compartas a los demás. Entonces, eso es el perfecto equilibrio. El amor es el perfecto equilibrio. Por eso se dice que el amor está más allá del bien y del mal. Está más allá de la pasión y del odio, que son los dos polos opuestos. Y por eso dicen que, en este caso, unos que andaban apasionados se pueden acabar odiando en un dos por tres, porque de un polo pasan al otro polo así de volada. Si no, pues vean toda la música que está saliendo, ¿verdad? Entonces, hay grandes maestros del amor. Uno de ellos es el arcángel del rayo rosa, que se llama Chamuel. ¿Cómo se llama? Chamuel. Chamuel. El arcángel Chamuel te ayuda emocionalmente para que tú desenvuelvas el amor dentro de ti. Que tú lo empieces a vivir, digamoslo así, y a sentir ese amor interno, digamoslo así, que a algunas personas le llaman amor propio, pero es un amor que sale de ti, que tú tienes dentro de ti, desarrollándose. El segundo maestro que vemos aquí es el maestro Víctor, y que es el ángel de la independencia de México. Es justamente Víctor, y o ni qué para los griegos. ¿Cómo se llama? Víctor. Víctor, ¿verdad? Y pueden verle allí que esto es también maravilloso porque es el ángel de la independencia, sin embargo, tiene senos, y está así libre, pues, expuesto así a todo el mundo. Tiene las dos polaridades esa expresión, y es justamente, número uno, que los ángeles no tienen sexo. Entonces, da igual presentarlos en su aspecto femenino o en su aspecto masculino. ¿Se acuerdan cuando Jesús hablaba de estos amigos, los eunucos, que son de aquellos seres que han superado, digamoslo así, el par de opuestos, o el tema de la dualidad? Entonces, ahí lo tienen. El siguiente que está aquí en la lista es el Elohim Orión. Él te ayuda a borrar de tu mente toda cicatriz que te haya dejado el amor, que te haya dejado una deuda de amor en tu vida, y que te impida también amar, porque eso es, a veces, pasa así que son cicatrices emocionales, mentales, pero que están alrededor de nosotros, se les llaman sancaras, o sea, que siguen a la persona vida tras vida. Entonces, eso es el Elohim Orión el que ayuda a desatar esos, o a disolver esas discordias que estén allí atoradas o atrofiadas por el amor. Y por último tenemos también al Maestro Aeolus. El Maestro Aeolus trabaja a nivel cósmico en el amor, se le conoce como el Espíritu Santo. El Espíritu Santo son toda esa gente que está pasando por allí, son las aves que están volando por encima de esta ciudad, es el aire que está en movimiento, o sea, es Dios en acción, o el Espíritu Divino moviendo a todos. Aunque ellos no sepan ni qué los mueve ni nada, por eso es justamente el Espíritu Santo el que está detrás. El Espíritu Santo es el que mueve todo, el Espíritu Santo mueve el dinero, los recursos, los elementales. ¿Qué es el dinero? ¿Qué es la ropa? ¿Qué es lo que compramos? Y no elementales. Entonces, todo ese movimiento tiene que ver con ellos. Esto, cuando se desenvuelve, digamos, la cista llama triple, se le llama la llama de la libertad. Y justamente lo que te permite es hacerte dueño de tu propia vida, de tu propio amor, de tu propio camino. Y eso es justamente lo que nosotros necesitamos trabajar acá. Y estamos basándonos en este texto de Pinceladas, de Pablo Veneciano, que ustedes también tienen facilidad de adquirir y de estudiar. Entonces, vamos a empezar con este amor estimulante. Es el episodio 5 de esta serie de actividades que ustedes están quedando grabadas. Ustedes las pueden ir siguiendo y estar atentos de los siguientes episodios. Así es como vamos a desarrollar el curso. Pero el amor es lo que hace. El amor motiva. El amor estimula. Si a ti te gusta RBD, pues ya agotaste los boletos de irlo a ver. Si a ti te gusta Chayanne, ¿dónde están mis fans de Chayanne? Este, vas tú y te compras la colcha de Chayanne oficial. Y yo pago lo que sea por esa colcha. ¿Por qué? Porque el amor o el sentimiento estimula es lo que nos mueve. Por eso se llaman emociones. En emotivo. En movimiento. Entonces, lo que nosotros sentimos nos mueve. Y todo lo que nos mueve y todo lo que hacemos es por emociones. Ahí es donde vemos cómo están nuestras emociones. No es que esté bien y mal, sino que simplemente observemos por qué hacemos cada movimiento en ese respecto. Entonces, comencemos con este amor sin apego. El amor perfecto es sin ningún apego. El apego es querer quedarse con algo y permanecer con eso. Dice Connie Méndez, respiren. Quédense ahí. Quédense ahí. Quédense ahí hasta que este puntito llegue al otro lado. O ya mejor quédense ahí. No, ya descansen. No se me vayan aquí a... Por más que tú quieras quedarte con ese aire que respiraste, no puedes. O sea, es antinatural el quererse quedar con algo. Y en este caso, dice acá, el apego personal a personas, lugares, condiciones o cosas, causan mucho sufrimiento, sufrimiento, mientras el individuo se halla en la tierra. Es la primera lección, digamoslo así, del amor. En realidad el amor, en Oriente se le conoce como moksha. Y moksha quiere decir liberación. Entonces, es un sentido del amor, es la capacidad de liberar. Esto es muy interesante porque todos tenemos fuerza magnética. Tú atraes de acuerdo a tus pensamientos, a tus sentimientos, y nuestra atracción, la mayor parte del tiempo, es inconsciente. O sea, tú atraes tus experiencias de vida de acuerdo a lo que tienes metido dentro de tu inconsciente. Y todo el tiempo estamos atrayendo eso. El gran asunto es que eso no te puedes, no puedes querer que se quede así. Aprende a disfrutarlo todo en su momento, pero no puedes pedir que las cosas, la vida, el mundo se quede así. Los instantes, las personas, las situaciones, todo eso se mueve justamente. Y ahí es donde viene esta enseñanza que da José José, el príncipe de la canción. ¿Dónde están los fans de José José? Ahí está. A tú también. Tú eres de Chayani, José José. ¿De R&D no les pregunté? Ay, qué bueno. Ahí está concentrada toda la emoción de este grupo. Está bien, el otro día yo fui a ver a Gloria Trevi. ¿Pregunte dónde están los fans de Gloria Trevi? Todo eso tiene una filosofía muy interesante, pero dice José José, el amar y el querer no es igual. Y las palabras por sí mismas lo dicen, querer es quiero. Y cuando tú dices quiero, es como que tú estás pidiendo para ti, que venga hacia ti. Entonces queremos que las cosas vengan hacia nosotros, pero en realidad no decimos queremos algo a que amar, decimos queremos que me amen, quiero que me den, quiero que recibir. Todo tiene que ver con esa recepción y en realidad esto también tendría que ser en el sentido opuesto, que es el de dar, el de retribuir. Y el de la capacidad de soltar. Y dice acá, el magnetismo, o sea, cuando traemos algo, con motivos egoístas o personales, hipnotiza al alma. Ustedes saben que nuestra alma, digamoslo así, somos nosotros, o sea, somos nosotros en nuestra esencia de pensamiento, sentimiento, cuerpo físico y vitalidad. Esos cuatro elementos en conjunto son tu alma solidificada, o sea, tu cuerpo, tócate, es tu alma. Y de acuerdo a los motivos o a las decisiones que tomes en tu vida, esa alma se hace más libre y llama más, o se apega, se detiene y detiene su evolución o su crecimiento. Y eso tiene que ver con los motivos egoístas que producen el apego. Egoísmo es querer algo para nosotros y que se quede así y no nos importa nada más. Entonces, el querer es así. A tal alma su creación o a los individuos, o sea, una persona, por ejemplo, una persona que toda su vida trabajó, este, sus bienes, incluso robó, estafó y todo. ¿Por qué lo hizo? Porque quería tener bienes. Bienes. No está bien ni mal, es lo que hizo. ¿Qué es lo que pasa? Esa persona cuando desencarna, porque no se va a poder llevar nada, se mantiene atado energéticamente a todos esos bienes por los cuales hizo todo lo impensable, pues. Y vive allí y son los llamados fantasmas, cuando ven que hay un fantasmilla y demás, es un apegado que no se pudo zafar, no se pudo liberar por su apego a algo, a una persona, a una pareja, a una situación, a una posesión y demás. Eso es completamente terrible, como se lo pueden imaginar para los desencarnados, pero es todavía más terrible para las personas que están aquí en el mundo, porque eso les impide evolucionar. Y luego ata una vida, otra vida, otra vida, otra vida, otra vida, hasta que tú te aprendas a liberar de eso. Es muy interesante, pero todas las personas con las cuales nosotros nos relacionamos, vienen a nosotros por dos motivos. Amor, odio. Y los dos motivos en este caso son cárnicos, o sea, una persona con la que haces las cosas muy bien, vuelve a venir a tu vida y vienen como tus padres y te ayudan a que seas más libre, te ayudan a prosperar, te ayudan a adelantar. Y ese es un buen karma y es amor, y es amor liberador, si se pueden dar cuenta, porque los padres, en la mayoría de los casos, quieren que los hijos crezcan, les salgan alas, prosperen, adelanten y les ponen los medios para esa posibilidad. Por el otro lado están esos vínculos donde han habido contiendas, choques, y ese choque o ese odio produce apego por ese odioso. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues liberar al odioso, liberar a esa situación, liberar a esa persona. ¿Y qué es lo que hay que decirle? Hay una frase mágica que dice, te doy mi amor y mi perdón para bendecirte y prosperarte. ¿Cómo es? Te doy mi amor y mi perdón para bendecirte y prosperarte. Te suelto y te dejo libre. Te suelto y te dejo libre. O sea, te doy mi amor y te perdono, ya, para que ahí muere. Bueno, te bendigo y que prosperes. Y te suelto y te dejo libre, ya. ¿Por qué? Porque esos vínculos no nos damos cuenta que en muchas ocasiones siguen viniendo y viniendo y viniendo por justamente no dejarlos, no soltar y quedarnos así. Y así como este hombre, ¿verdad? El pasado o las personas que viven en el pasado se les ve en el rostro. Uno no puede vivir en el pasado por más lindo que haya sido. ¿Por qué? Porque ya pasó. Perdón, ¿puedo? Entonces, el gran asunto es que necesitamos nosotros liberarlo todo. Si algo fue lindo en tu vida, si lo disfrutaste mientras fue lindo, ya. Eso queda contigo, digamoslo así, en tu cuerpo causal y va contigo y vive contigo eso siempre. Pero el gran asunto es no estar añorando el pasado o pensando en el ayer o lo que nos hicieron o lo que hicimos y demás. Porque todo eso genera apego y genera que no podamos evolucionar y pasar a un siguiente nivel. Entonces, eso pasa con los bienes. Necesitamos nosotros aprender a liberar todo eso a nivel de cualquier tipo de apego. Las personas, no se diga, todos somos pasajeros, todos somos viajeros. Viajamos juntos un tiempito, pero en algún momento los hijos, los padres, los hermanos se van de nuestro lado. No, ya, ¿qué pasa? Pues nada, tiene que ser así. Los lugares no se diga. Un día vives en un lado, otro día en otro. Es una cuestión natural de nuestra vida. El cambio siempre es bueno. Las condiciones, cuando dices, bueno, ahora vivo de este modo o ahorita a mí me encanta el frío. Entonces, como a ti te encanta el frío, cuando venga el calor, pues ya te jodiste. ¿Verdad? Porque el apego a un estatus te genera rechazo a otro. Sin que te des cuenta, porque decimos, ah, pues no, no tengo nada contra el frío. Pero cuando tú dices, a mí me agrada muchísimo el calor, estás rechazando sin querer el frío. Entonces, generamos una dualidad que nos pone en un apego o nos genera zancaras zancaras que van a venir en un momento determinado. Esos zancaras están como en órbitas. O sea, tú estás aquí, bueno, no, tú no, el monito este está aquí. Y los zancaras están así como en unas órbitas, ¿no? Como los planetas o planetoides, ¿no? Entonces, un zancara en la tercera órbita, luego va a pasar a la segunda, luego a la primera. Y cuando venga aquí es que te va a ocurrir, o sea, te va a presentar ese aspecto que estaba allí guardado. Esos, esas cuestiones, a veces en lugar de ir hacia nosotros, se siguen acumulando y como tenemos rechazo, apego, generamos más y más y más y los estamos, digamoslo así, relegando. Les decimos algo en metafísica, que hay que tener el karma al día. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, transmutes tu karma, eso se puede hacer por medio de la llama violeta, ya lo vamos a ver. Pero, es que si tú das un zape y te lo regresan en una hora, traes tu karma al día. Traes tu karma al día. Si tú das un zape y se tarda un día, una semana, un mes, y no te vuelves a chihuahuas, ¿qué quiere decir? Que se te está acumulando junto con otros que andan allí. Y no, ¿para qué queremos que se nos acumule en todo ese tipo de cosas? Lo que podemos hacer es transmutar ese karma. ¿Dudas hasta aquí? Buenísimo. Entonces, aquí ustedes van a ver la llama violeta. La llama violeta, esta es la lámina de la presencia de yo soy. Traemos algunas para obsequiar. Quienes no tengan su lámina, se acercan ahorita en el receso, aquí a la mesa de libros, para que les obsequiemos su lámina de la presencia. Y esa lámina somos nosotros mismos, si nos pudiéramos ver espiritualmente hablando. En el tope tenemos el espíritu, lo que nos hace uno con Dios. En el centro tenemos el alma, y aquí tenemos el cuerpo. Nosotros somos en esta esencia triple, es lo que somos, espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué somos? Espíritu, alma y cuerpo. El espíritu no se puede dañar, no le puede llegar nada malo. El espíritu vive en libertad, en amor, en perdón, en todo lo mejor, pues. Entonces, el alma tiene la capacidad de recibir al espíritu, pero al mismo tiempo tiene capacidad de comunicarse con el ser humano por medio de la intuición. Y el ser humano, y el alma entonces solamente puede observar lo que le pasa al ser humano, pero tampoco, digámoslo así, puede tomar una decisión. Porque el ser humano está aquí abajito. Suena ahí un empaquito, por favor, no hay que hacer ruido. Entonces, este empaquito, digamoslo así, perdón, esta llama violeta actúa en el ser humano. Y el ser humano, con su pensamiento, con su sentimiento, con sus acciones, con sus palabras, va morando dentro de esa llama violeta. Vas creando como un templo, digamoslo así, de llama violeta. Y esa llama violeta borra y disuelve todos los ankaras, los apegos, las situaciones que estén allí esperando venir a nuestra vida para transmutarse así naturalmente. Entonces, esta llama violeta se puede trabajar tres veces al día. Es muy sencilla, si quieren la hacemos. ¿No? ¿No la quieren hacer? Sí. Pues vamos, la hacemos entonces, si quieren. Sí. ¿Sí quieren o no quieren? Sí. A ver, ¿quién sí quiere? Que vos ve quién sí quiere. ¿Quién no quiere? ¿Los que no quieren? Ahí está. Bueno, vamos a hacerla muy sencilla. Vamos a ponernos de pie y verifiquen que sus manos se puedan extender sin pegarle a nadie. Porque ahí es, hasta donde llegan del borde de sus manos, llega su aura. Entonces, es muy importante siempre tener espacio con las personas, la sana distancia y ya la aprendimos. Y entonces, vamos a colocar nuestras manos así, como recibiendo y podemos decir, Yo soy invocando, yo soy invocando, la llama violeta transmutadora, la llama violeta transmutadora del perdón, del perdón, del amor compasivo, amor compasivo, y solucionador, y solucionador, que ahora estalla y se enciende, que ahora estalla y se enciende, consume y disuelve, consume y disuelve. Toda creación humana imperfecta, todo sancara, todo karma, todo pasado, presente y futuro, mío y de los demás. Yo soy Antorcha de Fuego Violeta. Yo soy Antorcha de Fuego Violeta y todo lo que viene a mí es instantáneamente transmutado. Date un instante para visualizar esa llama violeta como un fuego que se encuentra envolviéndote de la cabeza a los pies, de arriba a abajo y te da un baño de pura luz violeta en todo tu pensamiento, en todos tus sentimientos, en todo tu cuerpo físico, tu vitalidad. Visualiza esa llama violeta y siéntela como una sustancia fresca, renovadora. Y con profundo agradecimiento por su servicio y por ser tu amiga, puedes tomar conciencia de tu respiración nuevamente, darte cuenta del lugar en que te encuentras y amorosa y dulcemente, pues abrir tus ojos y podemos ya regresar si queremos. Entonces, es muy importante trabajar así, consistentemente, dándonos cuenta de lo que está ocurriendo a nuestro mundo y transmutarlo de inmediato. Amar, dice acá, el servicio realizado impersonalmente no contiene esa energía. Algo que tú das sin esperar algo a cambio es amor. Algo que tú entregas, cuando tú te entregas, es amor. Cuando tú haces muy bien tu trabajo, eso es amor. Porque no esperas algo a cambio. Tú lo haces porque amas hacerlo. Y eso es justamente de lo que se trata este amor verdadero. Las bendiciones manifestadas se transforman en herencia de la raza. Todo lo bueno que tú logres, lo compartes para los demás. Los demás se quedan como una bendición para ti, para los tuyos, para el mundo. Entonces, es muy importante hacer este decreto para que todo lo que hagamos sea dedicado a lo divino. O sea, que en realidad podamos vivir a través del amor impersonal, sin querer quedarnos con nada, con algo en específico, con alguien, sin especular, sin hacer daño. Y podemos nosotros decir, yo le dedico todo servicio que preste a la gloria de Dios y al restablecimiento de su reino en esta tierra. Le quito poder a todo pensamiento de reconocimiento, recompensa o ganancia personal. El Padre que está en el cielo observa todas las cosas y me recompensará aportadamente. Gracias Padre. ¿Dudas hasta aquí? Seguimos en este curso del amor perfecto y vamos a ver el amor divino estimulante. El amor divino estimula el bien. El amor busca que siempre hagamos cosas constructivas. Entonces, si a ti te dan ganas de odiar a alguien, pues no, no es amor, ¿verdad? Dices, esa vieja me vio feo, pero ya verá. No, eso no es amor, ¿verdad? Nosotros tenemos que estar observantes para ver de dónde viene cada cosa. Y en este caso, todo lo constructivo, si tú quieres construir una casa, es amor. Si tú quieres prosperar, eso es amor. Si tú quieres sanarte, eso es amor. Si tú quieres estar en paz y en bienestar, eso es amor. Entonces, todo propósito constructivo viene dentro de ti del amor divino. Entonces, no está mal tener deseos, tener deseos constructivos, aspiraciones superiores, buscar prosperar, buscar amar más, buscar crecer, adelantar. Eso es muy lindo, por supuesto, y va estimulado gracias al amor divino. El amor divino siempre busca estimular y desarrollar el bien en cualquier parte de la vida humana, elemental o animal. Entonces, con los animales es también una práctica muy importante quererlos. Dice el maestro Kutkumi que lo que podemos hacer nosotros es ser muy, muy tiernos con los niños, pero ser más tiernos todavía con los animalitos. Y si podemos todavía hacerlo más, con el reino elemental. El reino elemental, en muchas de las circunstancias, pues son las plantas, el aire, el fuego, la tierra. Y ustedes saben que ellos dependen en ocasiones de, sobre todo los que tienes en tu casa, pues del ser humano. O sea, ellos necesitan que tú les sirvas agua, que tú les estés atento de ellos y demás. Y piensa que el pensamiento del amor es pensar en el más débil y en el que menos puede solventarse. En este caso, el reino elemental y sobre todo domesticado, pues requiere de eso, ¿verdad? Requiere de ese servicio más que cualquier otro ser, en este sentido del amor. El amor es pensar en los que nadie piensa. O tener en cuenta a las minorías o a las personas que han sido relegadas, rechazadas, etc. Entonces, el bien responde y se expresa a través de la vida así amada. O sea, el bien te va a responder y te va a ir muy bien si tú sigues con esto. Podemos leer aquí, si les parece. Dicen, amando el bien de cada ser humano, aunque ni siquiera conozcan su nombre, raza o nacionalidad. Eso es interesante. Lo más interesante de todo el asunto es que cada ser humano que vemos, en algún momento, cuando tú te vayas dando cuenta de ti, de ti mismo, de quién eres, de cómo piensas, o de qué es lo que haces, de cómo vives y demás, lo que te vas a dar cuenta es que cada ser humano tiene un reflejo de una parte de ti. Sobre todo los seres humanos que conoces, que por eso los conoces. Tienen una representación dentro de ti. O sea, esto se explica metafísicamente porque cada pensamiento que tenemos tiene una conexión con algo en el exterior. Cada tipo de pensamiento que tenemos tiene una conexión con una persona que conocemos. Dice Paramahansa Yogaranda que cuando tenemos pensamientos muy pesados es que conocemos a personas, vivimos con personas más especuladoras, más materialistas, más terrenales, que solamente trabajan o solamente hacen cosas, no por amor, sino por recibir retribución. Y por el otro lado, entre más nuestros pensamientos se van volviendo más elevados, más lindos y demás, conocemos a gente más altruista, por así decirlo, más bondadosa. Entonces, todo vive dentro de nosotros y son reflejo de nosotros también esas personas. Entonces, el amor divino no conoce barrera ni tiene límites. Es poder hacer algo que harías por tu madre, hacerlo por un desconocido o por una desconocida. O a veces decimos, no, pues es que yo procuro a mi familia, a los otros no me importan. Eso expresa odio, ¿verdad? Estás dividiéndote de los demás y no nos damos cuenta que en algún aspecto esa familia que conocemos es también nuestra familia. Y se refleja en algo, pues. Entonces, a todas las personas que veas, que contactes, que tengas en primer contacto, acuérdense que la primera impresión es lo que cuenta, pero esto ocurre a nivel mental. La primera impresión o el primer contacto que tú tienes con una persona marca la pauta de ese contacto con esa persona. Entonces, tú puedes decirle mentalmente o decretarle en persona y decirle, Dios bendice tu bien, te envuelvo en mi círculo de amor para bendecirte y prosperarte. Y le puedes decir, te suelto y te dejo libre, ¿verdad? Ustedes dejen libres a todos. No importa si es la primera vez que los ven, porque es justamente que el amor va a equilibrar siempre a todas las personas que se encuentren alrededor de ustedes y demás. En eso, por supuesto, estamos hablando de que la sabiduría es lo que nos va a equilibrar nuestras relaciones afectivas con los demás. Entonces, muy importante este decreto. Toda sustancia es inteligente, está constantemente absorbiendo e irradiando. Todos los regalos se encuentran dentro de la propia vida del individuo. O sea, que tú mientras estás aquí, tú estás recibiendo y estás también irradiando. De acuerdo a tu vibración, a tu estado de conciencia, de acuerdo a los logros interiores que tú tengas, tú estás expandiendo eso para los demás. Y también estás tú recibiendo cualidades, dones, estados de conciencia, gracias divinas y demás cosas, de acuerdo a lo que cada quien esté disponible. Eso ocurre todo el tiempo. Y siempre ha sido así. Toda nuestra vida hemos estado recibiendo esos dones divinos. Yo estaba recordando hace poco que desde los 10 años, más o menos, 10 o 11 años, mis papás me dejaban ir a cualquier lado. Yo tenía mi amigo, tenía mi amigo Vladimir, pero él tendría 18 años y yo tenía 11 años. No me pregunten por qué quería ser mi amigo, pero jugábamos pelota en donde vivíamos y se hizo la amistad. Y él me decía en algún momento, él ya estaba en preparatoria, me decía, pues vamos a la cineteca. Y yo me iba a la cineteca, vamos aquí, vamos allá, vamos a esta fiesta. Mis papás nunca me negaron un permiso. Hasta yo los cuestiono, digo, ¿y estos por qué me dejaban ir a todos lados, no? Pero el gran punto es que eso dentro de mí, o número uno, ya estaba dentro de mí porque yo no conozco, digámoslo así, una cuestión de limitaciones para ir a algún lado, por así decirlo, o de viajar en algún sentido. O sea, no, a mí no me cuesta problema moverme de un lado a otro y siento como que ni está lejos, pues. Y yo creo que era parte que en algún sentido yo ya traía, pero mis padres me facilitaron al no ponerme peros nunca para ninguna cosa de moverme, de viajar, de hacer. Y al contrario, eran de la idea siempre de, ve, vuela, cuánto necesitas para viajar, toma, etcétera, etcétera. Entonces, eso, digámoslo así, se queda dentro de ti o se quedó dentro de mí y es una de las cuestiones que yo vivo. Pero así ustedes también tienen cuestiones naturales, que ustedes ya traen un sentido de facilidades, de dones que ya han asimilado en otras vidas, ya lo traen, digámoslo así, en su cuerpo causal. Y en esta vida, quizás, sus padres también les dan otras herramientas, otras fórmulas para desarrollar y para evolucionar y para crecer. Entonces, me viene a la mente otra historia mía. No sé si ya les estoy sacando el toma, el yavero, abuelita. ¿Quieren que se las cuente? Sí. Bueno, este, mi papá, este, como todos los padres a lo mejor, compraba todos los discos, ya saben, estos aparatos multidisco con casetera, con tocadiscos, con CD player, con todos, con sus bocinonas y todo. Pero eso no era lo mejor, lo mejor es que me dejaba manipularlo desde que yo tengo uso de razón. Entonces, a los tres años, ya saben, cuando los cassettes, hay gente joven en este grupo, a lo mejor todavía no conocían los cassettes, ¿verdad? Pero son estas cintas, ¿verdad? Que giran, o grababan en cinta todavía. Y las caseteras, con dos botoncitos grababas, tú te ponías con un micrófono y grababa. Entonces, yo grababa poemas, yo grababa chistes, me sentía, este, el locutor, me sentía con Dorito, me sentía, este, todo, ¿no? Este, y con el paso de los años, pues eso fue, eh, siendo parte de mi vida. Yo conectaba cables, desconectaba cables, le fregué quién sabe cuántos equipos de sonido a mi papá. Luego, las, cuando las computadoras, las primeras computadoras personales salían, también mis padres me compraron la mía, y también la fregué como diez veces, pero la fregaba cada mes, de reparación y demás, por supuesto que se molestaban conmigo. Pero eso, a la larga, este, fue parte de mi desarrollo natural, digamoslo así, de algo que yo pude hacer, y seguí haciendo, y luego me dediqué a estudiar periodismo, y luego seguí haciendo eso. Pero todo fue, digamoslo así, parte de lo mismo, si se van dando cuenta, ¿no? El utilizar ciertas tecnologías para poder compartir, comunicar, grabar, transmitir, retransmitir, dejar documentos, etcétera, etcétera. Entonces, tú asimilas, en este caso, y tú expandes eso que asimilas. Ustedes tendrán casos particulares, en los cuales ustedes recibieron un don, un talento, y ese talento lo pueden seguir usando, y lo han seguido usando, y lo seguirán usando porque se les queda. Mientras hagan uso, o buen uso de ese talento, se queda con ustedes. Entonces, mientras lo usen constructivamente, eso va a seguir con ustedes permanentemente. Entonces, algo que ustedes quieran ganar en esta vida, pueden educarse en ello, trabajarlo, y una vez que lo logren, en su entendimiento, se les queda ya, en esta vida y en todas las demás. Si ustedes desarrollan la salud en esta vida, ya se vuelven saludables todas las demás vidas. De hecho, las apariencias que se presentan en nuestra vida, son cosas que todavía no hemos logrado solucionar. Entonces, así, todo lo constructivo que nosotros hacemos, va de la mano con esto. ¿Y lo que es ese principio de balancearlo con sabiduría? ¿Cómo se hace? O sea, si estás muy activo, muy imperativo, ¿cómo haces eso? Ok, exactamente. Primero es conoce tu naturaleza, conócete a ti mismo. Si tu naturaleza es hiperactiva, lo primero que vas a querer siempre hacer es correr, moverte, así estar siempre activa, moviéndote y todo eso. Entonces, la sabiduría para ti es dar un paso al centro, digamoslo así, y dar un stop. Y decir, voy a dedicarme en este momento a hacer una actividad más pasiva, por así decirlo, de lectura, de meditación, algo que te fije en un sitio y te haga detener. Jardinería. Exacto, podría ser, pero, como decirlo así, en slow motion, ¿verdad? En una situación más suave. Tai chi. ¿Más bien? Tai chi. Sí, si te gusta eso, 30. Y por el otro lado están las cualidades más pasivas. Las personas que sean más pasivas no pueden ponerse a meditar porque se me duerme. O sea, les adormece hacer mandrams o les vuelve letárgicos. Lo que esas personas necesitan es sacar el foie, echarle ganas, cosas de impacto, movimientos. Ahí, qué sé yo, kickboxing o ya que te gustan a ti las artes marciales, ¿no? Y ahí está el equilibrio. O sea, y eso va con son o con la energía. Tú te debes de pedirte a hacer lo opuesto a lo que harías naturalmente para ganar ese equilibrio. Y la pauta que logran los maestros de sabiduría es apresúrate despacio. Se sabe en el dicho, calmado que llevo prisa. Es un descanso en la acción y una acción calmada. Solamente ustedes van a poder ver cómo eso trabaja en su vida, pero es parte de este funcionamiento. Un individuo que triunfa con el uso de su talento de manera positiva es por asistencia recibida de la hermandad de la libertad. O sea, así los talentos, ¿se acuerdan de la parábola de los talentos de Jesús? Que al que los que hicieron bien esos talentos después de un tiempo se les dio más y más y más. Bueno, la realidad es que esos talentos siempre son prestados. Sigue diciendo el maestro. Si ese ser olvida del servidor de la asistencia recibida por la ley cósmica, a ese ser se le niega el uso de ese don en una vida posterior. Tú pudiste haber sido un gran cantante, compositor, artista, mundialmente reconocido, pero si tú no reconociste, no usaste la sabiduría para reconocer que ese don o que eso lo logró tu ser divino, o Dios dentro de ti, o te lo dio Dios, eso se te quita la siguiente vida. Se hace como un, ¿cómo se le dice? Un velo. Un velo, para que no lo puedas usar, no lo puedas disfrutar, no lo puedas hacer nada de eso. Así, completamente, este… Vetado. Vetado. Es fortísimo. ¿Por qué? Porque puede ser tan, por este sentido, justamente, de no agradecerlo. Por eso, finalmente, es un mal agradecimiento este sentido, ¿verdad? Entonces, dice aquí, hasta que aprenda la lección. No sé si ya cuando aprendes la lección ya te los devuelven, pero la realidad es que te quedas tú en ese trabajito, ¿verdad? La vida y su dador son los hacedores, la acción y el hecho. Es lo que debemos de aprender. Si queremos, podemos leerlo para que se nos grabe. La vida y su dador son los hacedores, la acción y el hecho. O sea, la vida son los hacedores. Tú no eres el hacedor. La vida que se te da es la que te permite hacer. Es la acción misma esa vida y es el hecho mismo esa vida. Lo dice el maestro Saint Germain con una claridad también amplia. Dice el maestro, Dios es el dador, Dios es el don, Dios es el receptor. ¿Cómo es? Dios es el dador, Dios es el don, Dios es el receptor. ¿Cómo así? Qué sé yo. Tú tienes un talento y tú se lo das aquí a Aram. Dios es el que da ese talento, Dios es el talento mismo y Dios está recibiendo ese talento. O sea, Dios está en los tres, en toda transacción hay que ver a Dios en los tres puntos. Si tú eres el que recibe una dádiva, tú eres Dios recibiendo. ¿Qué estás recibiendo? ¿A Dios de parte de quién? De Dios. Exacto. Entonces, eso es justamente aplicar la presencia de Dios o la llave de oro a lo que nosotros hacemos. Ver a Dios prácticamente como tu socio y tu aliado en todos lados. Podemos leer. Alguien que conoce y experimenta el amor divino y personal, vive en paz en el plano terrestre y tiene plena libertad para llevarse a cualquier nivel de conciencia en los planos internos. O sea, alguien que logra este amor divino, ya, logra lo que diríamos en términos orientales, el samadhi, logra el principio del nirvana, si ustedes quieren verlo así. Es un estado de paz interior que se encuentra por encima de cualquier cosa acá en el mundo. ¿Dudas si las hay? Muy bien, pues vamos a continuar con este amor perfecto en este episodio 7, viendo acerca del aquietamiento constructivo. Para trabajar todas estas enseñanzas del amor divino hay una cosa que es indispensable. Es hacer tiempo para tener tiempo. Es darte espacio para tener tiempo para estas cosas, para la paz, para el amor, para la meditación. Y esto es aquietarse. Aquietarse es muy sencillo. Es quédate quieto y dice, y conoce que yo soy. Conoce tu yo soy. El yo soy es la esencia de tu vida. Es tu energía que está circulando por todas las células de tu mente y de tu cuerpo. Entonces, es tomarnos pausas muy cortitas, pueden ser pausas de 3 minutos. O sea, estos aquietamientos son muy breves, pero son muy concisos para este propósito de concienciar un aspecto superior. El aquietamiento de la frecuencia vibratoria de los cuerpos mental, emocional, físico y vital. Por aquí decían, ¿verdad? Por ejemplo, el Tai Chi o cualquier otra disciplina. Está muy bien, siempre y cuando te ayude a hacerte consciente del cuerpo. Ustedes saben que el ejercicio físico, cualquier ejercicio físico, de movimiento del cuerpo físico, es un tipo de yoga. Siempre y cuando, y es perdón, es el Anahata Yoga, que es el yoga físico. El yoga físico lo que implica es conciencia del cuerpo, conciencia de la respiración, conciencia de la postura. Tú puedes hacer yoga en cualquier parte donde estés y cuando haces una actividad física, de hecho, el objetivo es que logres conciencia de las partes de tu cuerpo que están trabajando y en funcionamiento. ¿Qué es lo que pasa con la gente que va al gimnasio? Pues que si hacen pierna un día, ese día a lo mejor sienten las piernas más que otro día. ¿Y qué es lo que están haciendo? Conscientes de su cuerpo. La pregunta, que es la agua abierta, verdad, es que si tendríamos que hacer, sentir ese músculo para en verdad sentir esa parte del cuerpo. Entonces, ahí es donde viene esta inteligencia o este yoga, por así decirlo, de observación. Y este aquietamiento tiene que ver con la observación de nuestro cuerpo físico, así como se los estoy explicando, de nuestro cuerpo mental o de todos los pensamientos que están pasando por nuestra cabeza y de nuestro cuerpo emocional, que es todos los sentimientos que tenemos al respecto de algo. Y no se diga nuestra vitalidad, que es la energía. Si andamos muy hiperactivos, si andamos muy calmados, es para observarse todo eso. Yo leía un artículo, era tono de burla, pero era real, decía, aquellos estudiantes que creen que tomando café o Red Bull o estas cuestiones van a tener más ánimo para hacer sus tareas y sus prácticas y demás, en realidad no se dan cuenta que van a seguir siendo unos desanimados, pero con taquicardia, o sea, que eso nada más les da la cafeína, les impulsa los latidos de corazón, pero no tiene que ver con el ánimo, porque la vitalidad es una cosa y la animosidad o la emocionalidad es otra cosa. Entonces, bueno, valga la explicación, dice acá, este aquietamiento permite elevar la conciencia por encima del ser externo. Entonces, andando en el rush, corriendo por las calles sin parar, de arriba a abajo, de arriba a abajo, caminando por las calles sin parar, de arriba a abajo, de arriba a abajo, uno no puede encontrar lo que andaba buscando. Uno se la pasa corriendo, perdiendo el tiempo. A veces hay gente que hace un buen de cosas, pero al fin no hace nada. O sea, este, ¿por qué? Porque así no, así no sirve. Dice el maestro que cuando están corriendo los vehículos se hace imposible que los concisos mandatos de la presencia se anclen en la conciencia. O sea, que es imposible que tú escuches tu voz interior cuando andas corriendo. Entonces, las decisiones que tomas no van a ser sanas, van a traer mucha cadena de errores, porque no van a estar inspiradas por la voz crística. O sea, pueden generar los llamados sancaras en lugar de ayudarte a liberarte. Dice acá, elevar la voz en un bullicio de voces. Ustedes lo vieron al principio, no estaba la música y yo intentaba hablar por encima de eso. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que no, ni me escuchaban a mí ni a nada. Entonces, ustedes se tienen que dar cuenta que el correr hace que no podamos escucharnos interiormente. Entonces, todos los días hagan tiempo o tengan tiempo para tener tiempo. Hagan un espacio libre, donde digan, en este lapso no voy a hacer, o es mi tiempo para estar en paso, tener tiempo. Dice John Lennon, el tiempo que disfrutaste perdiendo no fue tiempo perdido. A ver si me lo explican. El tiempo que disfrutaste perdiendo no fue tiempo perdido. Bueno, pues justamente esto, ¿verdad? Que si te haces un espacio, que si haces un espacio en donde no tienes que hacer nada, no te pones un compromiso, una ida a algún sitio, estar corriendo para después salir a la siguiente cita, o comer a medias y demás, es un tiempo nada más para estar así, teniendo tiempo. Hacer tiempo. Hacer tiempo. En alguna ocasión, o no sé, donde escuché que si tú le pides asistencia al maestro Kutumi, él te puede llevar tu agenda. Ah, canijo. Esa es lo que lo he escuchado. Yo escuchaba de Siri o de Alexa. No, pero de verdad. No sé, porque lo escuché en algún lugar y decía que, pues, él es maestro de sabiduría, y te va a ayudar a que tu agenda. Y lo he estado aplicando y sí. Ah, mirá, como le dices, Kutumi, una reunión a la sí. No, porque le tengo una fotita, un fotito de maestro Kutumi, y le digo, porfa ya me agenda, y quita lo que no, lo que sí, y que todo sea de acuerdo a mi plan y mi perfusión, para servirnos a ustedes y a la humanidad. Y entonces, como que, pum, pum, ya no, ni siquiera tengo que crear una agenda física, porque como que ellos, ellos la acomodan. O no sé si es alucinación, pero... Te voy a decir qué sí ocurre con los Mahatmas. Los maestros son estados psicológicos superiores, o por decirlo de un modo así rimbombante, son estados psicológicos superhumanos. Entonces, cuando tú te metes, por ejemplo, en la conciencia del maestro, por decir Jesús, Jesús, Él tiene una psicología que está por encima, sabemos que, del ámbito humano. Entonces, lo que tú haces es pensar como Él pensaría, hablar como Él hablaría, actuar como Él actuaría, en el ámbito en que tú escoges que eso suceda. Entonces, eso sí, sí te lo creo, ¿me entiendes desde ese punto de vista? Sí, 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 es que está curioso cómo lo presentan, ¿verdad? Pero sí, es cierto, estos maestros tienen una psicología. Por eso, esto que estamos nosotros aprendiendo el día de hoy, sería psicología del amor. Es como vivir con nuestra psique sana en los ámbitos que tienen que ver con el amor superior, el amor perfecto. Y si estamos bien en eso, pues ya, todo eso se corrige y se pone bien. ¿Vale? Entonces, dice, aquietarse permite que se promueva una acción de naturaleza constructiva, consistente y permanente en tu vida. Esto quiere decir que no podemos o no nos hemos sostenido en un esfuerzo constructivo consistentemente, o sea, hemos tenido altibajos. Cuando dices, voy a hacer esto grandioso, fabuloso, lo haces un día y dejas de hacerlo un año. Bueno, es porque hace falta más aquietamiento, hace falta más espacios de tiempo libre en tu agenda, por así decirlo. Más espacios para estar libre, para airear tu mente en todas estas cosas, y eso es lo que va a sostener esfuerzos de largo plazo. Piensen ustedes todo esto que hacemos como una carrera de fondo. O sea, la espiritualidad de nuestra vida no es de un ratito, no es de un gusto, que dices, algo que está de moda. Esto lo escoges y es parte de tu vida, lo tomas así y tú decides cómo va. Y ya. Pero el gran punto de todo esto es que también tienes que tener espacio para reflexionar estas cosas, para meditar dentro de ti, para ver la validez de todo lo que vas aprendiendo, tu práctica interior, etcétera, etcétera. Entonces dice acá el maestro, una práctica recomendable es aquietar la mente, los sentimientos y el cuerpo físico, al menos unos momentos, varias veces al día. O sea, tener ese espacio abierto y libre. Entonces, si les parece bien, podemos hacer una práctica de aquietamiento. Bueno, vamos a colocarnos, si les parece bien, en nuestro sitio. La postura correcta es muy importante, que estemos con nuestra columna vertebral recta, nuestros dos pies firmes en el piso. Nuestra cabeza que haga una línea recta con nuestra espalda, de modo que estemos cómodos. Nuestros hombros también que estén en buena postura, pero relajados. Y si queremos, podemos cerrar nuestros ojos y vamos a respirar a nuestro propio espacio y tiempo. Y ahora te vas. Y ahora te vas a dar un tiempo para observar, pensar y sentir en tu respiración. Observa cómo respiras. Observa la temperatura de tu respiración. Observa cómo llena de aire los pulmones, cómo se exhala ese aire y sigue su curso. Y esta respiración, pensando en ella, estamos unidos a la presencia de la vida. Y ahora puedes pensar y sentir el latido de tu corazón. Piensa y siente en ese latido, como el anclaje de la presencia de vida dentro de ti. Date cuenta de tu cuerpo físico, de la cabeza, los ojos, la nariz, la boca, los oídos, los oídos, el cuello, los hombros, tu torso, los brazos, las manos, el pecho, el estómago, las extremidades inferiores, las rodillas, los pies, los dedos. Y ahora observa tu mundo de sentimientos. Observa cómo te sientes. ¿Qué sensación te envuelve? Observa ahora tus pensamientos. Simplemente observándoles sin apego, sin ninguna intención, más que la de observar. Y ahora observa tu vitalidad, tu energía vital. La energía dentro de ti. ¿Cómo se encuentra, cómo se siente? ¿Qué es lo que ocurre? Con esa energía y reconociendo que toda la energía, todo el hormigueo que puedes sentir en el cuerpo son los átomos de tu propia alma, son los átomos de tu vida que se encuentran allí. Cada uno de ellos con su propio objetivo y su propio patrón de perfección. para ir cerrando esta meditación de conciencia de nuestros vehículos de tomando conciencia de tu respiración. Toma conciencia de todo lo que te envuelve y te rodea. Y dulcemente cuando estés listo puedes abrir tus ojos. Pues con esto es que cerramos esta actividad que tenemos en este momento. Si hay dudas es el momento. Si no, pasamos a la práctica de la donación. ¡Gracias!